Vamos a hacer unas cookies de calabaza con especias navideñas. Los ingredientes son avena, harina, canela, las especias que he dicho, aceite de coco, azúcar de caña, calabaza y huevo. Ya sabéis los ingredientes abajo en la descripción. Primero, partemos el aceite de coco y le echamos el azúcar y mezclamos bien. Que se incorporen bien los ingredientes, que se mezclen bien. Cuando ya tenemos integrado, cogemos el huevo y lo mezclamos con el azúcar y el aceite de coco. Bien. Esta receta es muy rápida de hacer, muy fácil. Y ahora para esta época la calabaza se puede usar para cualquier receta. Aquí tenemos el puré de calabaza. Vamos a añadirlo. Y da una textura. Van a quedar muy tiernecitas al llevar la calabaza. Cuando ya tenemos bien mezclado, ahora añadimos la harina de avena. Seguimos mezclando. Y ahora le añadimos el resto de harina. La harina normal con la canela y la especia. Cuando ya están bien integrados todos los ingredientes, ahora vamos a echarles un puñadito de noces, que le dan un sabor delicioso. Esto va a gusto. Meclamos bien. Y ya tenemos listas. Vamos a dejarla en el frigorífico un ratito para que coja un poco de consistencia la masa. Empezamos a hacer bolitas con la masa. Vamos a mojar las manos en aceite primero. Unas bolitas. Vamos teniendo ahí y aplastando. Unas bolitas. Así con todas. Ya que tenemos las galletas formadas, le vamos a poner una nuez pecana encima cada una. Está muy buena. Luego tostadita, no veis el sabor que tiene tan delicioso. Y listas. La cortemos en el horno a 180 grados unos 15 minutos. De 15 a 20. Según veamos, con 100 graditas, se vea cómo han quedado. Han quedado muy bien. Ahora los paso a una rejilla para que se vayan enfriando. Y listas para comer. ¡Mmm! Deliciosas. Han quedado muy bien. ¡Qué bonitas! Y tiernecitas. ¡Mmm! Y tiernecitas. 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 Gracias por ver el video.